¿Eres un amante de los gatos? ¿Te fascinan sus ronroneos, su independencia y su adorable pelaje? Si es así, este video es para ti. Sin más que decir. Empecemos. El pene de los gatos tiene púas. Los machos tienen un órgano reproductor con pequeñas púas que estimulan a la hembra durante el apareamiento. Estas púas pueden ser ásperas y causar dolor a la hembra si no está receptiva. Los gatos no siempre caen sobre sus pies, aunque tienen un gran sentido del equilibrio, no siempre logran aterrizar correctamente. Si la caída es desde una altura baja, generalmente no hay problema, pero desde alturas mayores pueden sufrir lesiones. Los gatos pueden saltar hasta 5 veces su propia altura, su increíble flexibilidad y fuerza les permite realizar saltos impresionantes. Un gato de tamaño promedio puede saltar hasta 2 metros de altura. Los gatos no pueden saborear el dulce, a diferencia de los humanos, los gatos no tienen receptores de sabor dulce en sus papilas gustativas. Esto se debe a que su dieta ancestral se basaba en carne, que no contiene azúcares naturales. Los bigotes del gato son como un radar biológico, los bigotes son pelos sensibles que les ayudan a navegar en la oscuridad, detectar obstáculos y medir la distancia entre objetos. Convivimos con los gatos desde hace más de 9500 años, aunque se domesticaron hace miles de años, aún conservan muchos instintos salvajes. Tu gato tiene tres párpados, el tercer párpado, llamado membrana anictitante, ayuda a proteger sus ojos del polvo y la irritación. Los gatos no son animales nocturnos, aunque son más activos al amanecer y al atardecer, pueden adaptarse a diferentes horarios de actividad. Los gatos pasan casi toda su vida durmiendo y aseándose, duermen alrededor de 16 horas al día y dedican gran parte del tiempo restante a acicalarse. Los gatos pueden comunicarse con otros gatos a través de la orina. La orina contiene feromonas que les permiten transmitir información sobre su territorio, estado de salud y estado reproductivo. Estos son solo algunos datos curiosos sobre los gatos. Conocer más sobre ellos no solo nos ayuda a comprenderlos mejor, sino que también nos permite fortalecer el vínculo que tenemos con ellos. Si te gustó el video, te invito a darle like, comentar y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Hasta la próxima.